Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay. Yo soy el Chavit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, estamos en Rogue Company. Y pues bueno, el video del día de hoy, señores, como ya lo leyeron en el título, pues bueno, les voy a mostrar cómo poder subir a la parte de arriba de los contenedores y el tejado. O bueno, si se puede decir que lo quieres, el tejado, el techo o la plataforma de hasta arriba de los edificios, de los hangares, como chingados le quieran llamar, confis. Así de que, pues bueno, este trucazo que vimos el día de ayer, precisamente, este trucazo que vimos el día de ayer en un directo. Pues bueno, realmente yo no lo descubrí, sino vi que otro jugador, que estaba obviamente en mi equipo, vi que puso allí lo que es el escudo. Y agarró y empezó a hacer el parkour en la parte de hasta arriba. Yo no me había dado cuenta, sino que hasta lo que lo vi en la parte de hasta arriba, yo agarré y dije, what the fuck, ¿cómo es que ese compi llegó hasta allá arriba? Entonces ya después, pues bueno, ya vimos cómo le había hecho y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, decidí grabar lo que es este video. Obviamente estábamos en directo, decidí grabarlo porque, bueno, sí es un poco complicado. Porque ya saben que normalmente no es así como que muy constante que nos toquen la rotación de mapas. Así de que, pues bueno, mis queridos confitones, espero que les sirva lo que es el videíto. Espero que les gusten y me apoyen con ese like todo recolino. Y que obviamente, pues bueno, si les llegan a aplicar este truco, chicos, no se quejen, no chillen. Porque la verdad es de que sí está un poco medio asqueroso, güey. La verdad sí está un poco cerdo el estar en la parte de allá arriba porque tienes una vista impresionante. Y puedes ahí, básicamente, digamos que esta posición, chicos, podría ser perfecta para la Phantom. Así de que, pues bueno, espero que les guste, lo disfruten y vamos a continuar, chicos. Los dejo con el videíto. No olvides suscribirte porque, pues bueno, ya sabes que es totalmente gratis, Confi. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún gameplay ni tampoco ningún directito de Rogue Company. Yo soy el Chavit y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Te, 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 re, te, 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 re, te, 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 re, te, 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 re, te, 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 re. Lo primero que tenemos que hacer, Confis, es agarrar primeramente a lo que es Anvil. Para que de esa manera nos podamos hacer el parkour, papa. Nos podamos hacer el pichy parkour arriba en la plataforma de arriba. Súbele hasta arriba. A ver, vamos a ver si funciona. Sí, 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 Confi, sí, 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 sí. Vamos a ver si funciona. A ver si no me vienen a matar, güey. Ponemos el escudo aquí. No. 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 Ahí está, papá. Ahí está, papi Ricky. Ahí está. No. O sea, vean cómo está, güey. Así como que está, casi, casi lo puse aquí. Aquí, para poderme trepar por aquí. Ahí, güey. Ahí está. Vale, perfecto. Pero no sé, luego de ahí no sé cómo pasar. Me creen que me puedo saltar. No, güey. Creo que sí tengo que saltar para acá, ¿no? De ahí. Tengo que saltar para acá, güey. Ahí está. Es que, es que este compa, de ahí, saltó para acá. Así. Y luego aquí. He 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 he. Ese men que está, ese, 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 ese men está cruzando, pero no creo que llegue o sí. ¿Sí? No. No. Es que literalmente Era para acá wey No para el otro lado No wey No puede ser Bueno pero ahí está wey Te van a decir hacker wey Si creo que lo puse un poco Separado confí No es que sabes que No y me caigo wey Y me caigo no puede ser Wey Ay porque el si me da wey Nah wey Esas si son Porque el si me da wey Nah wey Nah wey Porque el si me da pa confís Nah manches wey No alcancé a poner el pinche escudo En la parte de arriba Amén Amén No No Gracias.